Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Es una guerra que nosotros pasamos frío, pasamos hambre, pero lo que más nos queda es la pérdida de nuestros compañeros. Entonces nos emociona y nos toca mucho el 2 de abril. Creo que hace mucho frío en la ciudad. En el año 82 me tocó hacer el servicio militar en Sarmiento, en Chubut. Me incorporaron el 2 de febrero y el 2 de abril estaba desembarcando en Malvinas, en la toma de Malvinas. Yo formaba parte de una sección, la sección Bote del Regimiento 25, éramos 35 soldados, y el 28 de mayo nos enfrentamos con las tropas inglesas, con el Regimiento 2 de Paracaídas de Inglés, en el combate de Darwin, donde, bueno, tuvimos 4 horas de combate y ahí murieron mis compañeros, Fabricio Carrasculo, Horacio Giraudo, Arnaldo Zavala, el Teniente Esteve, el Cabo Castro, el Cabo Ávila, y bueno, y tuvimos bastantes heridos también. Y bueno, después fuimos tomados prisioneros y después de 15 días de estar prisioneros, 3 días en la isla y 12 días en un barco, nos dejan en Uruguay, de Uruguay a Campo de Mayo, y después de vuelta al Regimiento a esperar que volvieran el resto de los soldados cuando finalizó la guerra. Hay una historia muy particular, Quito, con una foto cuando usted vuelve a las islas. Sí, yo con Fabricio y Horacio, eran Fabricio Carrasculo y Horacio Giraudo, nos hicimos muy compinches en el servicio militar, eran los dos de Hernando, y antes de ir a Malvinas el papá de Fabricio viaja al Regimiento a visitarlo y llevó una máquina de fotos y nos sacó fotos a los tres y al resto de los compañeros y esa máquina de fotos se la deja Fabricio para que sacara fotos durante el servicio militar sin saber que no iba a Malvinas. Una semana después nos toca viajar a Malvinas y Fabricio tenía la cámara y bueno, cuando llegamos a Malvinas nos sacamos fotos mientras preparamos las posiciones cuando juramos la bandera el 24 de abril en Malvinas. Y bueno, llegó el día de combate y Fabricio y Horacio mueren en el combate de Darwin. En el año 2009 decidí viajar a las islas no pensando en la foto, me nació las ganas de ir y dije tengo que ir y bueno, lo hablé con mi señor y con dos compañeros más y viajamos a Malvinas nuevamente. Fuimos a alquilar un vehículo y cuando vamos a devolver el vehículo Walter, que era el otro compañero que estaba conmigo, le entra a la oficina para dejarle la llave y yo venía atrás y me llama Walter y me dice Quito, mira, vení, vení. Y cuando entro arriba de la mesa estaban todas las fotos, las fotos que habíamos sacado con Fabricio, que había sacado Fabricio. Así que me veo yo en la foto y le digo de dónde la sacaste y era el inglés este que estaba nervioso y se largó a llorar y nosotros también. Entonces nos contó que en el 2007, para los 25 años, el aniversario, habían vuelto soldados ingleses y le dijeron, le trajeron la foto y le dijeron cuando venga un soldado argentino devolvesela. Y justo caí yo ahí. ¿Por qué volver y cómo se vuelve de la isla ahora? El volver es cerrar las heridas. Nosotros, yo cuando volví, la mayoría cuando volvimos, estuvimos con tratamientos psicológicos y estábamos mal y vos necesitas un lugar de descarga y la misma psicóloga te lo dice, tenés que buscar un lugar donde vos puedas descargar tus sentimientos y el único lugar que vos verdaderamente vas a descargar tus sentimientos es en Malvinas, es visitar Malvinas y tratar de... Y lo que me pasó a mí es, yo llegué a Malvinas y yo pensé que iba a estar muy nervioso, no estuve nervioso cuando iba en el avión y llegando y veía las islas, estaba tranquilo, entonces dije, bueno, listo, estoy bien, no estoy mal. El llegar al cementerio es lo peor, pero lo peor porque vos te podés descargar y una vez que te descargaste en el cementerio es como que encontrás la paz y realmente te ayuda mucho.